Gracias, buenos días. Un gusto estar aquí. Un saludo al señor Ministro de Ciencias y Tecnología, a José Thompson, un agradecimiento muy especial a la Embajada de Estados Unidos por el apoyo en la organización de esta actividad, a la Embajada Suiza, a señor Luis Bell, experto del Comité Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, a doña Roberta Cataneo, directora de la Oficina Federal de Comunicación de la Confederación Suiza, y a don Guillermo Canela, consejero de UNESCO, en Comunicación para Mercosur y Chile. Todos sabemos que en Costa Rica tenemos la necesidad de modernizar la legislación en estos temas. Y para hacerlo, cuando abordemos con total compromiso como país esta materia, debemos aprovechar las experiencias mundiales que hay con toda claridad en países con una profunda y cuestionable tradición y solidez democrática. Y es un poco el proceso que queremos comenzar hoy acá, ver experiencias, en este caso la experiencia estadounidense y la experiencia de la Confederación Suiza. Más adelante tendremos otras actividades donde veremos otros ejemplos de los avances que se han logrado en países de una incuestionable solidez democrática. Y estos cambios, en el caso de Costa Rica, a partir de estos referentes, como son, vamos a ver hoy, el caso suizo y el caso de los Estados Unidos, lo vamos a hacer cuidando unos pilares esenciales que son, en primer lugar, garantizar que haya un marco jurídico, que lleguemos a tener un marco jurídico que permita una fácil adaptación de todos los actores a las nuevas tecnologías, de tal manera que no sea una legislación que se desactualice en pocos años, sino que sea un marco que nos dure bastante tiempo y que todos nos vamos a adaptar a él de una manera natural y que no ocurra un poco lo que hemos vivido en los últimos años o décadas de un marco jurídico que quedó anclado en los años 50 y que necesita ahora un urgente remozamiento. En segundo lugar, proveer al país de un marco jurídico que dé seguridad jurídica a los actores que están participando, que les permita desarrollar su trabajo, desarrollar sus empresas sin mayor preocupación. Y un tercer pilar que es garantizar una mayor participación de múltiples sectores de la sociedad costarricense en la comunicación colectiva. Y ese es como el marco general que debería orientar las discusiones en una sociedad con una democracia tan consolidada como la costarricense. Me complace muchísimo ver aquí a representantes de distintos sectores comprometidos con este tema, con posiciones distintas también acerca de este tema, y que ojalá eso sea un inicio de un diálogo fructífero, provechoso, constructivo, acerca de las necesarias reformas que tienen que ocurrir y que pueda satisfacer las expectativas, las justas expectativas de múltiples sectores que están interesados, todos estamos interesados, en que sea para fortalecer nuestra democracia y garantizar una sociedad cada vez más solidaria, más participativa y más próspera. Muchísimas gracias y comenzamos con las disposiciones principales. Muchas gracias, señor ministro. Luis Bell trabaja en el Comité Federal de Comunicaciones desde el año 2008. Participó en el proceso de la transición del sistema análogo a digital en Estados Unidos, con énfasis en la coordinación y negociación de los canales de televisión, al igual que los acuerdos con los gobiernos de México y Canadá. Desde 2011, forma parte dentro de la FCC, que ha estado a cargo del proyecto de incentivo subasta que aprueban los canales de televisión, que serán subastados para servicios inalámbricos. Uno de sus énfasis ha sido el proceso de negociación con los canales de televisión que se encuentran en la frontera compartida con México. También tiene la responsabilidad de administrar la aplicación COSER, sistema utilizado para coordinar con aplicaciones de Canadá por encima de los 30 MHz. Antes de ingresar a laborar en la FCC, el señor Bell trabajó en la industria financiera y en la academia. En la industria financiera fungió como vicepresidente de administración de producto en Banco Boston, donde estuvo a cargo del desarrollo de software en el negocio de comercio internacional. Lajó por toda América Latina para implementar aplicaciones y tratar nuevos negocios. Fue profesor de electrónica y comunicación en la Universidad Nacional de Panamá, con José Bachillerato y maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Estatal de Ohio. El énfasis de su tesis de graduación de maestría fue en óptica y electromagnética. El señor Luis Bell está presente a través de la videoconferencia. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de presentarles a ustedes el caso que tuvimos nosotros aquí en los Estados Unidos en el proceso de transición. y espero que lo que vamos a conversar hoy sea fructífero en el caso de ustedes cuando hagan la transición analógica a digital. El tema de la transición en Estados Unidos fue bien larga debido a la cantidad de estaciones que tenemos en este país, la población y la área geográfica. Espero que ellos lo puedan ver de ahí. Hay una manera de que nosotros sepamos que está. Isabel Isabel de Luquín Arit, ¿no? ¿Pueden ver la presentación? Sí, señor. La presentación y a usted en pantalla también. Ok, muchas gracias. Así que vamos a conversar sobre la transición analógica a digital en Estados Unidos. Y las opiniones presentadas son mías. Es una parte legal que tenemos que hacer en este país, pero es lo que vivimos aquí en los Estados Unidos durante el proceso de la transición. Y vamos a conversar de diferentes puntos. Cuando me llamaron y nos dijeron aquí a los Estados Unidos, al Departamento de Estados, que hicieron una presentación, nos pidieron que habláramos un poco sobre el caso de nosotros, aquí en los Estados Unidos, en el proceso de transición, y un poco también sobre las regulaciones que tenemos en este país, en el caso de telecomunicación, especialmente en el área de televisión digital. Ok. Next. Así que, cuando comenzamos a hablar de la transición en los Estados Unidos, hay tres partes importantes. La primera es que una de las razones por las cuales se quiso hacer la transición, por nueva tecnología, la televisión digital da mejor definición a la imagen y al sonido. La otra parte que era también muy importante de nosotros era limpiar parte de la banda de televisión. Anteriormente, la banda de televisión en la parte analógica iba del canal 2 hasta el canal 69, excluyendo el canal 37 que se utiliza para otras aplicaciones. Y lo vamos a ver más adelante en la presentación. Y la otra parte que era buena en la transición fue que la nueva tecnología que escogimos en el caso de nosotros, que es la ATSC, ok, permite el multicasting, la información de datos a los televidentes. Ahora, la transición se hizo, en el caso de Estados Unidos, se hizo en el 2012, se hizo en el 2009, y en el 2017 ya la nueva estándar está cambiando. Así que de aquí a dos años, en los Estados Unidos, el nuevo estándar que la ATSC va a hacer la nueva generación, que es la ATSC número 3. Antes de seguir, yo conozco el área de Centroamérica, yo fui nacido en Panamá y vivía en Panamá, en David, que está cerca de ustedes, ok, y conozco un poco de la población en Centroamérica, y quiero que sea muy importante que, aunque me imagino que los que estamos aquí presentes conocemos bien el área en el Estado, usa este mapa, para que veamos cómo es la distribución de la población en los Estados Unidos. Y este mapa está hecho porque cada dos kilómetros cuadrados es lo que se presenta en este mapa. Así que en la ciudad de Nueva York, ciudad conocida en el mundo, que hay aproximadamente 18 millones de personas, en cada dos kilómetros cuadrados tenemos aproximadamente 50 mil o más personas. Y como vemos en el área de Nevada, donde está la parte blanca en el mapa, son áreas de montañas, áreas desérticas, que no hay mucha población. Y otra cosa que tenemos aquí en los Estados Unidos, que nosotros tenemos diferentes mercados, y las clases de mercados son definidas por la cantidad de gente que vive en esos mercados, y son rankeados. El mercado más alto es el de Nueva York, el segundo es el de Los Ángeles, y así sucesivamente. Aquí en la ciudad de Washington, D.C., el mercado es aproximadamente el número 7. Así que cuando comenzamos a hablar de esto, dentro de la parte de ingeniería, dentro de la parte económica, y adentro de la parte social en este país, había muchas cosas que abarcar. Pero el mapa nos da una idea más o menos de cómo está la distribución de la población, dónde están las partes desérticas acá, las partes montañosas, y nos da una idea de cuando hicimos nosotros esto, fue un gran dolor de cabeza y un proceso bien, bien, bien largo. Así que vamos a comenzar con la línea de tiempo, para que comprendamos qué fue lo que sucedió aquí dentro de Estados Unidos. En el 87, se comenzó el proceso de la televisión avanzada, se creó la entidad para que hicieran comenzar los estudios, para ver qué era lo que íbamos a hacer en este país con respecto a la televisión. En los años 90, se comenzaron a, la industria comenzó a ver cuáles eran los estándares que se iban a tomar en este país. Y la FCC, ok, que le llamamos también la comisión, ok, tuvimos muchos estudios, y los estándares que se vieron más por el estándar europeo, y el estándar que escogimos el ATCS, y por lo que yo he leído en Costa Rica, ustedes han escogido el estándar japonés brasileño, ok, que lo desconozco antes de venir a esta presentación, estuve leyendo para comprender un poquito más, porque no es un estándar que utilizamos aquí en este país, ok. Pero entonces, aproximadamente en el 96, se creó la Gran Alianza, ok, y la Gran Alianza fue un comité industrial universidades, la FCC, que comenzaron a hacer los estudios, y comenzaron a hacer los análisis y las pruebas, y al final se decidió que el estándar ATSC, ok, fue el estándar que daba mejor transmisión de la señal en lo que se requería aquí en este país, ok. Otra cosa que es importante es que nosotros, la FCC, es el ente regulador de todo lo que es telecomunicaciones dentro de los Estados Unidos, ok. Tenemos el Congreso, que es el que pasa las leyes, tenemos otra organización que es el NTIA, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que regula las frecuencias gubernamentales y militares, ok. Pero nosotros podemos hacer lo que el Congreso nos da permiso a nosotros hacer. Así que en este caso, en el 96, si no me equivoco, se pasa la ley, que se llama el acto de telecomunicaciones, que consiguió a las emisoras existentes, ok, otro canal adicional, ok. Y además estableció el 31 de diciembre de 2006, como la fecha en la cual el apagón tenía que suceder, ok. El apagón no sucedió hasta el 2009, junio de 2009, así que nosotros lo tuvimos que desfasar aproximadamente dos años y medio, por muchas cosas que sucedieron. Pero la ley se pasó diciendo que cada emisora recibía, además del canal analógico que tenían, iban a tener un canal digital. Y al final del 2006 tenían que hacer el apagón. Así que, debido a lo que decían las leyes, nosotros tuvimos que comenzar a trabajar. Y se comenzaron a crear las normativas. Como dije, el gobierno federal, el Congreso, pasa la ley y nosotros, mediante lo que nos permite esa ley, hacemos las regulaciones, ok. Y otra cosa que tenemos que hacer es la parte legal y la parte técnica. En la parte técnica se tuvieron que hacer los nuevos listados, asignaciones de canales digitales por cada región. Y para que tengan una idea, en los Estados Unidos, en aquella entonces, había aproximadamente 1.800 estaciones que nosotros le llamamos full power, que son las estaciones grandes. Además de eso, tenemos las clases A y las estaciones low power. Así que era bastante trabajo en la parte técnica como en la parte jurídica. En el 1902 aproximadamente, ok, ya que habíamos hecho bastantes estudios, ya que se habían comenzado a crear las tablas de asignaciones. La tabla de asignaciones lo que quiere decir es que en cada ciudad, en cada mercado existen ciertos canales de televisión que se pueden utilizar en ese mercado, ok. Y se les pidió a las compañías que, la industria que crea los televisores, que son los fabricantes, que pusieran un sintonizador ATSC dentro de las televisores, ok. Esto se hizo de una manera escalonada. Se pidió que los 7 televisores de 36 pulgadas para arriba, los tuvieran para el junio de 2005. Después se les pidió a los que estaban entre 25 a 35 pulgadas, ok. Que lo hicieran, no antes del marzo del 2006, pero para marzo del 2007, todos los que eran, cualquier dispositivo que podía recibir una señal digital, ya tenía que tener su, 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 su tóner, se me va la palabra en español, ok. Lo otro que también se pidió fue que aquellos televisores que después de mayo del 2007, analógicos, estuvieran todavía en el mercado, tuvieran una etiqueta que le dijera a los consumidores, si ustedes van a comprar este televisor, van a tener que tener otro dispositivo para permitir recibir la señal digital a este televisor analógico, ok. En el 2005, se comienza el proceso de elecciones de canales. Como ya dije, la FCC comenzó a hacer los análisis técnicos, a decidir qué canales podían estar en cada ciudad. Y se les dio a las emisoras existentes la opción de el canal asignado, un canal digital asignado, por ejemplo, digamos tuvimos una, en Ciudad X, tuvieron, había una televisora que tenía un canal analógico, digamos, 8. Cuando hicimos los análisis, posiblemente esa, se les dio un canal digital 24. Ok, así que tuvieron esa opción de coger el canal que nosotros le dimos, o hacer lo que le llamamos un flashpad. El flashpad, ¿qué quiere decir? Que si estamos en un canal analógico, digamos, canal analógico 15, vas a ir a digital en el mismo canal, canal 15. Es lo que le llamamos flashpad. Y el otro proceso fue tratar de coger otro canal. Y eso fue un proceso que se hizo en la FCC, las cadenas, no las cadenas de transmisiones, las emisoras tuvieron que llenar su formulado, pasar por todo el proceso de escogencia de los canales que iban a recibir. Ahora, el Congreso crea el programa de subsidio en 1905-1906, ok, y establece el cambio del apagón de 1906 a 1909. Ahora, como les dije, nosotros, la FCC, están en comunicación directa con el Congreso, y ellos nos piden informaciones, nosotros les damos informaciones, cómo van los análisis técnicos, cómo va la parte jurídica que tenemos que hacer, y obviamente tenían los problemas, y los tuvimos que pasar, no pasar, hacerlo más después. Pero se pasó el acto que le llamaban el Digital Transition and Public Safety Act de 2005, en el cual se dieron dos cosas importantes, se cambió la fecha de transición, y se dio el subsidio para los convertidores. Ok. Ahora, en 1907 aproximadamente, se comienza a hacer la parte fuerte de educación al consumidor. Ok. Y aproximadamente en 1900, en 2008, ok, se comienzan a, se finalizan las tablas, y se comienzan a hacer procesos de las construcciones. Ahora, hay que pensar que cuando una estación X se le dio un canal, dependiendo de la estación, y no se puede hablar de una manera general, en verdad, depende de la estación, depende de dónde está la estación, qué clase de estación es, y es muy difícil decir en el averaje, esto fue lo que sucedió, pero muchas estaciones tuvieron que construir en otra torre diferente, muchas estaciones pudieron poner sus antenas, en la antena que, en el lugar donde existía, y eso depende, depende de estación en estación. Voy a ir por the next slide. Ahora, la NTIA, que es la National Telecommunications, eh, que es la NTIA, que es el Centro de Cáncer, gracias, thank you, la NTIA, que es la National Telecommunication Information Administration, ella se encarga de la parte gubernamental, y la parte militar, pero ellos pertenecen al Departamento de Comercio. La FCC va directamente al Congreso, así que tenemos dos vías de comunicación con el Congreso que son totalmente diferentes. Pero con la ley que se pasó, se le dio a la NTIA el proceso de manejar el programa de cupones. También la FCC le pidió a las compañías radiodifusoras, compañías de cable, compañías de satélites, proveer educación al consumidor. Ahora, el proceso sigue en marcha. Y llegamos aproximadamente en el 2008, que se realice el primer apagón dentro de los Estados Unidos en la ciudad de Wilmington, North Carolina, que en aquel entonces era el mercado 35 más grande, como dije anteriormente, el más grande es New York, el segundo es Los Ángeles, el tercero, si no me equivoco, es Chicago, DC es el, somos como el 7, y la población en DC aproximadamente 4 o 5 millones, Wilmington era el número 38. Y una de las razones que se escogió la ciudad de Wilmington, North Carolina, fue porque la mayoría de las estaciones estaban en la banda alta, la banda U, la banda alta, la banda U, y era, la área geográfica era bastante plana, ¿ok? Así que era bueno para nosotros hacer ese análisis. Ahora, cuando yo hablo que se hizo el apagón total, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todas las estaciones que estaban en Wilmington, ese día, que es el 7 de septiembre 8 de 2008, cerraron su transmisión analógica y entraron a la transmisión digital. Fue el primer lugar, la primera ciudad donde eso sucedió. Antes de eso, muchas estaciones ya estaban comenzando a hacer su broadcasting en digital. Y algo que se les pidió a las estaciones fue que tuvieran las dos, que propagaran en analógico y propagaran en digital. Ahora, esto, como dije, esto depende de las estaciones y de muchas otras cosas, pero esa fue la idea, de mantener a la estación X todas ellas, propagando analógico y digital, ¿ok? Wilmington apagó todas. Hubieron muchos problemas. O sea, nos dimos cuenta de varias cosas, ¿ok? Pero en la población en general, solamente aproximadamente 7% de las personas fueron afectadas. Y la mayoría de los problemas fueron por el seteo del recibidor, por la clase de antena que tuvieron, y por la pérdida de señal, más adelante hablamos un poquito más de eso. En el 2009, el Congreso cambió el día de transición para la emisora de potencia completa. Como les dije, nosotros tenemos diferentes tipos de emisoras, conciertas completas que en digital, en digital son de 15 kilowatts hasta 1000 kilowatts, dependiendo de en qué canal se encuentran. Está en la baja potencia, que es de 15 kilowatts para abajo, y dentro de eso ya tenemos la clase A, pero todo lo que era full power, se les permitió cambiar de 2006 a junio del, perdón, al 17 de febrero de 2009. Que eso se había cambiado, perdón, y en este acto que le llamamos, en el acto del delay, donde se les permitieron cambiar del febrero 9 al junio, si no me equivoco, al 12 de junio del 2009. Ahora, ¿por qué se hicieron estos cambios? En la parte anterior yo dije que, escribí que desde 2008 a 2009, la comisión enfoca la campaña de información al consumidor con los ancianos, a los minorías, las personas de bajos recursos, los invadidos personas, que no hablan inglés, lo que llamamos inmigrantes aquí, y muchas cosas, y como el país es tan amplio, y hay tantas diferentes, es bien como Politen, la cantidad de personas que existen, y cómo reciben sus señales, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que se encontraban en ese grupo de personas, eran las que recibían, su información, por medio de lo que le llamamos televisión abierta, ¿ok? Y muchas de esas personas, no habían hecho el cambio del cupón, eso fue un problema, el otro problema fue, que el dinero se acabó, no había más dinero, el Congreso había dado aproximadamente, 1.3 billones de dólares, y no alcanzó, así que nos dio la oportunidad, dos cosas, el delay nos dio la oportunidad, dos cosas, de ir donde la población, ayudar a que recibieran los cupones, para que pudieran comprar sus cajas, y al mismo tiempo cambiar la fecha de transición, a verano, como sabemos, aquí el clima en invierno puede ser bastante difícil, no sé si han escuchado en la televisión, hoy vamos a recibir una gran cantidad de nieve, y esta ciudad se paraliza de las 12 en adelante, y todo el mundo se va para su casa, pero en aquello entonces, esa fue otra de las razones, tratando de que, ok, no se haga la transición en invierno también, sino que se haga en verano, y ayudar a las personas que no habían recibido sus cupones, a obtener sus cupones, ok, la transición se hizo, para la, emisoras de potencia baja, que lo que llamamos baja potencia, y clase A, en el 2015, se hizo en septiembre primero del 2015, así que para junio, de 2009, la transición se, se hizo, se hizo de, ese día que se, hay otra cosa que debemos conversar, que ese fue el día en que ya no iba a haber más analógico, del junio 12 de 2009, en adelante, entre comillas, porque tengo que decir otra cosita más, ya la, la parte analógica se terminaba, eso no quiere decir que todas las estaciones, ese día hicieron su apagón analógico, muchas estaciones, antes de esa fecha del junio, del 2009, ya habían apagado, la parte analógica, y estaban propagando, en la parte digital, la siguiente, ok, no, it should be number, number nine, durante la transición, el mercado, en los Estados Unidos, teníamos aproximadamente, 115 millones, de hogares, en los Estados Unidos, con uno o más aparatos de televisión, aproximadamente, el 11% de la población, lo recibía gratuitamente, y como dije, en los análisis que se hizo, no todos, pero la mayoría de esos 11% eran áreas rurales, áreas montañosas, personas de bajos recursos, personas indígenas, y sucesivamente, como está escrito, en la otra parte de la presentación, aproximadamente, 40 millones de hogares, tenían un aparato de televisión, que recibía la señal gratuita, aunque, tenían otros aparatos de televisión, en su casa, que los recibían por cable, o televisión, ok, y el día de la transición, 17, el 12 de junio del 2009, aproximadamente, 97.8% de hogares, estaban listos para la transición, así que cuando comenzamos a ver, lo que hicimos nosotros, cuando se hizo, se embarcó a la ayuda del consumidor, nos tomó aproximadamente, desde 2007 al 2009, a que todas las personas estuvieran educadas, que todas las personas tuvieran, hubieran obtenido su cupón, para ir a comprar las cajas convertidoras, pero como les dije, es un país bastante grande, y las condiciones en cada región, son diferentes, ok, ok, next, ok, los esfuerzos de la campaña, de información al consumidor, que agitan los dólares, cuántos, cuántos se gastó, la FCC gastó aproximadamente 130 millones, en contacto con el consumidor, ¿qué se hizo? Se tuvo que, dar educación por medio de la prensa, la radio, los anuncios de televisión, se pusieron lo que le llamamos botas, en el terreno, que quiere decir, personas de la FCC, hubo aproximadamente 200 personas, que trabajaban en la FCC, que fueron mandadas, a diferentes ciudades, dentro del país, ayudar a las personas, a entender lo que, cómo, cómo tenían que conectar sus cajas, de convertidores, y cualquier pregunta, que tuvieran que responder, también se publicaron, muchos formularios, para que las personas, supieran, qué era lo que iba a pasar, cómo, qué tenían que hacer, para conectar sus nuevas cajas, qué era lo que tenían que esperar, y así sucesivamente, en inglés y español, y se tradujeron a 29 otros idiomas, también se creó, los centros de llamadas, donde cualquiera persona, que tuviera, preguntas, podía llamar gratuitamente, y hacer las preguntas, y obtener, las respuestas, y también se creó, el sitio web, www.dtb.gov, donde las personas, podían ir, ir a visitar eso, pero hay, algo muy importante, que decir que, eso era, antes del 2009, en aquel entonces, muchas personas, especialmente, las personas que están, en ese grupo, personas de edad, personas inmigrantes, personas pobres, muchos de ellos, no tienen acceso a internet, así que, la página de web, en verdad, ellos no los ayudaban mucho, ok, la mayoría tenía, teléfono, pero se tuvo que, en verdad, hacer un gran esfuerzo, de enviar a las personas, hacer un esfuerzo proactivo, ir a la población, y decir, mira, ustedes necesitan hacer esto, necesitan hacerlo otro, por la parte de la NTIA, gastó aproximadamente, 1.4 billones, de dólares, en los cupones, ok, los cupones de subsidio, para comprar los convertidores, análogos a digital, eran dos cupones, por familia, dependiendo del nivel económico, así, si usted era millonario, usted podía pedir sus dos cupones, si era la persona más pobre, usted podía pedir sus dos cupones, ok, los valores de cupones, eran de 40 dólares cada uno, en aquel entonces, una caja convertidora, estaba entre 40 y 70 dólares, ok, además de eso, tenía que añadirle el impuesto, y si los, aquellos que lo pidieron, por medio del internet, tenían que pagar por el chipmunk, así que los 40 dólares, no cubría toda la caja, pero cubría la gran cantidad de la caja, ok, por parte de las televisoras, las emisoras, gastaron aproximadamente, 1.2 billones de dólares, en dar información al cliente, quiere decir, en sus espacios de televisión, en vez de poner un, un comercial, por ciertas cosas, tenían que poner información, para que el televidente, supiera lo que iba a suceder, en el proceso de transición, ok, y vemos en la esquina, más o menos, ciertas cositas, que, se ponían en la televisión, y en los panfletos, para que las personas, lo, lo, lo viera, también esto se hizo, se hacían, se iban a los, a los, a los moles, a los centros de comercios, a diferentes lugares, donde las personas, van a, a hacer sus compras, y se ponían, eh, estaciones, para que la, para dar información, a, a, al consumidor, así es, ok, el siguiente, vemos, más o menos, lo que sucedía, había, hubieron talleres, donde las personas, podían venir, y, otra cosa que hicimos, fue, nosotros, fuimos a muchas redes, a muchas organizaciones, clubes, en Costa Rica, en Latinoamérica, con los clubes, de León, a los 20 y 30, hay cosas como esa, lo, lo equivalente, aquí en los Estados Unidos, para que ellos, también nos ayudaran a nosotros, y mandaran la información, las personas, venían a los talleres, escuchaban la información, y regresaban a sus lugares, y conversaban con las personas, que eran, con las que ellos trabajaban, las personas, muchas organizaciones, ayudan a los pobres, ayudan a los migrantes, venían, escuchaban los talleres, iban a, a donde, a los lugares, donde hacen su trabajo, y daban la información, al, al consumidor, también vemos la parte, donde estaba, el, el centro de llamadas, donde las, las personas llamaban, y, y, teníamos personas que, que, respondían a, a la llamada telefónica, te daban los números, totalmente gratis, ok, para que las personas, tuvieran acceso, lo importante, era que la persona, tuviera el acceso, a la información, para que ellos, supieran lo que iba a poder, lo que iba a suceder, en el momento de la transición, y durante el proceso, next, ok, ok, y aquí, aquí, puse esta, aquí, sencillita, está en inglés, perdón, no la pude traducir, ok, donde vemos, de instalaciones, desde una casa, de convertidor, a un televisión analógico, a, a algo más complicado, donde muchas personas, tenían más de una televisión, que tenían VCR, tenían DVD, tenían, y cómo hacer las conexiones, y la cosa más importante, en el caso de nosotros, en el estándar de nosotros, que no es el estándar, que van a utilizar, ustedes, tuvimos problemas, en las antenas, ok, muchas de las antenas, no eran las mejores antenas, y, y vamos a hablar, un poquito más, más adelante, pero, en la casa, de convertidores, y las antenas, en la parte de restricción, del cliente, cuando, se hizo, hacían el cambio, generalmente, había que ayudarles, a ellos, a, a sintonizar la caja, de convertidora, y hacerle, y de, comprar, comprar una nueva antena, o mover la antena a otros lugares, o, o ver cómo lo ayudábamos, para que ellos pudieran recibir sus señales. Next. Así que, el, el, el proceso de, de transición, perdón, el proceso de transición, ok, ahí hay de nuevo, ahí hay de nuevo, el proceso de transición, en verdad, como, desde, 1996, hasta, 1900, hasta, hasta el 2009, hubieron, eh, varios, eh, leyes que se pasaron, se pasaron aproximadamente, cuatro, cuatro leyes, la, el Communication Act del 96, el Public Safety Act del 95, que lo cambió de, de, de 2006, al 2009, febrero, el Delay Act, lo cambió del, febrero del 2009, a, junio del 2009, y, y otras leyes, que vamos a hablar un poquito más adelante, cuando lo veamos, ok, pero lo importante, es, como, comprender, que no se hizo de un solo, no se hizo de un día para otro, que es que el apagón no sucedió, este día, todo el mundo apagó, tuvieron apagones sucesivos, y, y que fue un proceso, en el caso de nosotros, fue un proceso bastante largo, comenzando en el 96, y terminando en el 2009. Ahora, el régimen regulador, ok, como dije, el acta de 2005, proveía que, para hacer, la transición, teníamos que tener, una penetración, de aproximadamente, 85% de penetración, que, que lo teníamos, ese no era el problema. También, la ley decía que, era el, el 17 de febrero del 2009, que se cambió después, ok, que los canales 52 a 69, sean muy, sean desocupados, y así, están desocupados, pero ya, ¿can you go to slide 19? Aquí quiero hacer un paréntesis, no lo tenía así en la presentación, pero pienso que, que es importante aquí, porque voy a hablar de otra cosita, que es slide 19, ok, ahí, aquí vemos, el, el espectro de televisión, de canal 2, a canal 69, ok, cuando se hizo, el cambio, los canales 69, a canal 52, se eliminaron, eso lo, lo decía la ley, esos canales se van, ninguna estación, que estaba en, en esos canales, podía quedarse en esos canales, ejemplo, como hablé anteriormente, si usted, era una estación, y quería hacer un flashpad, y usted estaba en esos canales, obviamente no podía hacer flashpad en ese canal, no podía estar, de analógico en ese canal, a digital en ese canal, porque esos canales se iban. Pero, hago el paréntesis aquí, para hablar del siguiente tema, ahora mismo tenemos, lo que nosotros, le estamos llamando, la subasta de incentivos, Canadá, Estados Unidos, y México, a la fecha, estamos trabajando, en mover, los canales, del 51, por lo menos, hasta el 36, ok, y lo pongo en el paréntesis, porque no sé, si esto es algo, que el gobierno de Costa Rica, lo está pensando, o están escuchando, cuando van al, ahí, al, al ITU, ok, pero, en el caso de México, puedo decir yo, que he trabajado mucho con ellos, los, los hemos, México hizo tu transición, la acaba de hacer, el 31 de diciembre del 2015, acaban de terminar su transición, pero han movido las estaciones, que estaban entre el canal 36, al canal 51, abajo del canal 37, que no se utiliza para televisión, así que el canal 36 para abajo, en el caso de Costa Rica, lo digo, porque no sé, cuando ustedes hagan sus transmisiones, no sé si ustedes tengan televisión, en esos canales, y si en un futuro, ustedes están pensando, en hacer esa transición, para utilizar esa frecuencia, canal 36, al canal 51, también para broadband, ok, lo ideal sería, hacer el cambio hoy, o sea, una estación que, no poner ninguna estación, en esa banda, sino ponerlo del canal 36 para abajo, ok, porque también va a estar, 13, ok, ah, se dieron los 40 dólares, de la, de la, para la caja de convertidores, eso es lo que decía la ley, se movió de, de, se movió de febrero, a junio, y la otra parte, que puse aquí, también fue, la última parte que dice, algunas estaciones analógicas, aproximadamente 120, quedaron en el aire, por 30 días, con un, análogo, análogo, night time, que quería decir, se, se, se dieron cuenta que muchas personas, todavía no iban a poder, el día que se hizo la pagún, se dieron, sabíamos, que muchas personas todavía no, no estaban, no tenían los, los equipos necesarios, para, para hacer su, su transición, y hubo debate, y hubo cosas, y muchas personas decían, no, hay que hacer la transición hoy, y siempre, siempre, siempre va a haber, alguien que no esté listo, pero entonces, ¿qué se hizo? ok, se hizo la transición, pero se les permitió, aproximadamente 120 emisoras, que todavía no la apagaran, no la apagaran, no apagaran el analógico, pero que quedaran, en la noche, propagando, en analógico, durante el día no podían, pero en la noche sí, eso fue el, diciembre de 2008, ok, pero la información, que se iba a dar, era en caso de emergencias, si hubiera un huracán, eso, lo que hubiera, y para, para dar información, al consumidor, sobre la transición, así que, por eso digo, que no hay un día, en que todo se apagó, hubieron muchas cosas, que hacer, y este fue uno de los casos, en que, ok, todo el mundo iba a apagar, ese día, que era el junio 12, procedió, 30 días más, hasta julio 12, para que ciertas emisoras, propagaran, información analógica, en la noche, solamente informaciones, sobre emergencias, y sobre la transición, next, otra cosa, que fue importante, fue que, la ley, decía, que, cada emisora existente, podía tener un canal, y quiere decir, que personas, emisoras nuevas, no podían tener un canal, desde el momento, que se pasó la ley, a, cuando se hizo la transición, hubieron aproximadamente, 136 emisoras nuevas, esas emisoras nuevas, no recibieron, un nuevo canal, ok, así que, ellos no tuvieron la opción, de tener otro canal, simplemente, ellos tuvieron que ir, por el flash, porque quiere decir, que cuando, entraron a emitir, si entraron, a analógico, ese mismo canal, lo tenían que utilizar, para digital, que es importante, en el caso de nosotros, porque no se quería, el abuso, entre, entre, los dueños de emisoras, para tener más canales, las emisoras, tenían que propagar, en dos, analógico y digital, ok, pero el segundo canal, una vez, se terminara la transición, se ponía, tenía que devolver, así que, cada emisora, recibe una licencia, por un canal, de 6 megahertz, ok, ahora, las reglas, se hicieron bastante flexibles, en un canal, de 6 megahertz, con, con, con 19.4, megahertz, 5 per second, no se le exigía, la, la radio discusión, de high definición, tenía que ser estándar, ok, también, no se le exigía, los, 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 los multicanales, pero, el, 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 se, permite, en esos 6 canales, tener canales digitales, o, tener canales estándares, yo, yo lo he visto, emisoras, que tienen, dos canales digitales, y no estándares, como expectaciones, que tienen 5 canales estándares, y no hay definición, por la mayoría, tienen 1 o 2, y unos 2 o 3, uno, un high definition, y tienen como unos 3, 4 o 5, estándares de finición, ok, pero la ley no decía eso, la ley decía, ustedes tienen que dar, ese canal analógico, que propagaban analógica, a digital, tienen que dar 1, estándares de finición, por ley, ok, si cualquier canal, agarraba sus, 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 sus canales, para un proceso, de pago, tenían que darle 5% al gobierno, federal, si agarrabo, estoy en una estación, agarro uno de mis subcanales, y, y, y quiero recibir dinero, por medio que alguien, me pague, para observar, lo que yo, propago en este canal, me tiene que pagar a mí, a estado, 5% de, de lo que gase en eso, porque se supone que la televisión, es abierta, ok, next, ahora, aquí en los Estados Unidos, no sé el caso de, de usted, aunque si estuve buscando, que ustedes tienen, varios canales, eh, compañías, que se dedican al cable, y, y, y al satellite, pero el cito es lo que le voy a decir, en inglés le llamamos, en mass car, que quiere decir, que si yo soy una compañía de cable, yo tengo que, llevar, la información, de, la emisora local, en ese cable, a las personas que viven, en esa región, ahora, cuando, sucede, a la, a la distribución de cable, y satellite, el gobierno dejó, que, la compañía de cable, y satellite, junto con las compañías, con las estaciones de televisión, hicieran sus propios arreglos, pero al final, tenían que darle, la información al cliente, así que, como vemos, tenemos, en el caso de Estados Unidos, el mass car, hay dos cosas, si una, si soy una estación, soy, eh, mi compañía de cable, está obligada a llevar, mi señal, si yo, como compañía de, de televisión, lo quiero hacer, muchas compañías, que, prefieren, no, que la compañía de cable, les pague, porque son emisoras, que tienen mucha programación, que la gente, están, eh, quieren verla, así que, ellos hacen lo que le llaman, el consentimiento, de retransmisión, pero es, la opción, de la estación de televisión, decir, cuál de las dos quiere ser, generalmente, estaciones más pequeñas, estaciones religiosas, ah, o educativas, que posiblemente, no tengan, muchos ojos, le decimos ojo, cuando, las personas que están viendo, la programación, prefieran ir, decirle a la compañía de cable, no, tú tienes que llevar mi señal, y yo te la doy, te la pongo aquí, y de aquí tú te la llevas, mientras que la otra compañía, puede decir, no, 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 yo no quiero que tú la llevas, si tú la quieres llevar, me pagas, ok, es el caso que existe aquí, dentro de los Estados Unidos, ok, y, en el caso de, de, de las operadoras, de Public Broadcasting Service, que son los servicios públicos, de radiodifusión, eh, los operadores de cable, decidieron, eh, hicieron su contrato con ellos, y decidieron llevar los subcanales, ok, pero, eh, yo no sé, no sé cuál es el, el, la parte laboratoria dentro de ustedes, y cómo el, eh, la regla entre ustedes, entre cable, satélite, y las televisiones, pero dentro de los Estados Unidos, tenemos el mass carry, y tenemos el consentimiento de retransmisión, cómo se haga, cómo se haga, se hace, es, depende de la, de la estación de televisión, y el gobierno le exigió a las compañías de cables, que llevaran, por lo menos, un canal estándar, ok, y, pero lo dejó que ellos hicieran sus contratos, next, algo que se me escapó, que lo, que lo tuve ahí, también se les pidió a las compañías de cable, eh, can you go back to the system? Se les pidió a las compañías de cable, que si tenían en su equipo, todavía la parte analógica, que convirtieran la señal de digital, que recibían, analógica, y la llevaran, por lo menos, por tres años, eso que quiere decir, que todavía las personas, que no habían hecho su, 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 su caja, que no tenían las televisiones correctas, y estaban recibiendo la señal de, 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 de cable, no tuvieran problemas, porque las compañías de cable, la iban a, 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 a convertir de digital a analógica. Ahora, las negociaciones y coordinaciones fronterizas, ahí sí yo trabajé bastante, y, como vemos el mapa de los Estados Unidos, vemos que, la, el área fronteriza de nosotros es súper grande, es grandísima en el norte, con Canadá, y todavía bastante grande, con, con, con México. Y la otra parte importante es que, la población canadiense, aproximadamente el 80% de la población canadiense, vive en el área de, de, de coordinación. El área de coordinación con Canadá, de las fronteras son 300 kilómetros, de la frontera hacia el terreno canadiense, o al terreno de Estados Unidos, son 300 kilómetros. Cualquier estación que esté en esa área, tiene que ser coordinada. En el caso de México, son 275 kilómetros, digital, eran diferentes en analógico, iban hasta 400 kilómetros. Por la parte importante es que, tuvimos que crear las tablas, de, de, de los canales, y tuvimos que trabajar mucho, porque todos no, íbamos a convertir el mismo día. En el caso de México, se hizo el, el 30, el, en agosto 31, del 11, en el caso de México, lo acaban de hacer. En el caso de, de, de Canadá, ellos, todos no se fueron a digital. Fueron los mercados más grandes, la ciudad de Torano, Montreal, Quebec, ok, y otras ciudades grandes que hicieron su cambio a, a, a digital. A, a la fecha, Canadá todavía tiene varios televisores analógicos, ok. En el caso de México, lo acaban de hacer, así que, lo último que me informaron fue que había, había, había salido bien, me imagino que, como en cualquier cosa técnica, siempre hay unos problemas que deben estar trabajando en ello, pero lo importante es que se tuvieron que hacer nuevos arreglos, nuevas, nuevas tablas, porque el espacio estaba bien congestionado, especialmente cuando tienen que transmitir en los dos canales, el canal analógico y el canal digital. Pero algo muy importante, en el caso de nosotros, nosotros comenzamos bien temprano estas negociaciones, son negociaciones que, en el caso de nosotros, demoran por año, en el caso de Costa Rica, con Panamá, o con Nicaragua, depende cómo lo hagan ustedes, el de nosotros, por la cantidad de población que existe en el área fronteriza, y la cantidad de estaciones que existe en el área fronteriza, lleva bastante tiempo, lleva bastantes negociaciones. Ok. Ok. Resume de la transición. El 12 de junio, el 12 de junio de 2009, aproximadamente 1.800 estaciones plenas, de plena potencia, operaban en digital. 400 de ellas, no eran, no eran de, no eran comerciales. Ok. Tuvimos aproximadamente 800 que convirtieron, antes del 12 de junio de 2009, y eso fue lo que yo expliqué anteriormente, que todas no apagaron al mismo día. Ok. Y, ¿por qué no apagaron al mismo día? Depende de lo que estaba sucediendo con las estaciones. Cada estación, a veces eran por motivos económicos. Mantener las dos señales, analógica y digital, cuesta dinero. Muchas estaciones, cuando se hizo el delay ad, dijeron, no, no, yo no, esto me va a costar mucho dinero, podemos hacer algo. Y se hizo estación por estación, más o menos. Ok. A unas se les permitieron quedarse solamente en digital, otras se les obligó, o ellas decidieron propagar en ambas, en digital y analógica. Y aquí tenemos que ir la parte comercial, muchas estaciones sabían que su población no estaba recibiendo la señal digital, así que les convenía a ellos propagar en analógico. Así que, no quiero que piensen que había una ley que decía, esto es lo que hay que hacer en este momento. Había muchas cosas que dependiendo de las situaciones, de la situación de la estación, de la situación del mercado, ajustábamos para ver cómo ayudábamos a ambos, al consumidor y a las estaciones. Ok. Aproximadamente mil estaciones hicieron su conversión el 12 de junio de 1909. Ok. Las estaciones de televisión en conjunto gastaron aproximadamente 10 billones de dólares. Pero eso, ¿qué quiere decir? Habían unas estaciones que tenían que poner nuevas antenas. Dentro de las estaciones tuvieron que cambiar toda su tecnología de analógico a digital. El gobierno dio ciertos subsidios a boosters, que son low power para que pudieran hacer la retransmisión digital, pero no, las estaciones no recibían dinero del gobierno federal para hacer estos cambios. Eso era algo que ellos tenían que hacer. Por eso era que muchas estaciones no querían demorar tanto, querían hacer sus cambios antes. eran costos de dinero, costos de transmisión, costos de equipo y así sucesivamente. De todas las estaciones que tuvimos, solamente cuatro no hicieron su transición. Pero esas cuatro no hicieron su transición por problemas económicos. Quiere decir que eran estaciones que no estaban recibiendo suficiente dinero para quedarse propagando. Estaban perdiendo dinero siendo estaciones de televisión y decidieron, ok, yo voy a terminar de ser una estación de televisión y adiós. Ok. Next. No sé si alguien hasta este punto tenga preguntas o quieren que yo siga. ¿Alguien me escucha? Sí, disculpe. ¿Podemos pasar al periodo de preguntas? No, les pregunto. Yo todavía tengo bastante que decir pero en este momento no sé si alguien tenga preguntas o quieren que yo continúe y al final hacemos las preguntas. Preferimos hacer las preguntas al final para facilitar la participación de todos y concentrarlas digamos por tópicos de los que se vayan a presentar. Y agradeceríamos que continúe con lo que falta de la presentación porque debemos también continuar con el programa. Perfecto. Ok. Gracias. Vamos a la página 18. La transición se hizo completa. esta página te explica lo que sucedió al final de la transición. Ok. Y lo que mejoramos después go to the next page. Go to 20. Ok. Algo importante que cuando se liberaron los canales la subasta de los 700 MHz se hizo en el 2008 que fue antes de la transición se recuperaron 19.6 billones de dólares de ganancias 1.4 de esos 1.6 billones se utilizaron para los cupones. Ok. Y el canal esa banda se dividió entre 74 MHz para comercial y 34 MHz para usos públicos. Next page. Lo que sigue es que que marchó bien ok. Eso es lo que pensamos que marchó bien que la coordinación con NTIA con las emisoras para dar la información. Algo que es muy importante en el caso de nosotros con los gobiernos locales digo los gobiernos locales porque una estación que tenga que poner una nueva antena tiene que pedir los permisos a la comunidad para hacer los permisos de construcción y todo eso. Hubo mucho mucho diálogo entre la comisión nosotros y los gobiernos locales tanto estatales como locales. Next. algo importante la conciencia de la población ok. Que no fue al 100% pero fue lo suficiente alta para que la transición fuera exitosa. Ok. también algo que fue bueno fue con los negocios que tuvimos para desarrollar las nuevas guías de banda y los sitios internet y los contratistas que fueron de casa a casa a ayudar a las personas a hacer el seteo de sus convertidores. Next. ¿Qué pudo haber trabajado mejor? Algo que pudo haber trabajado mejor pensamos que fue las antenas. Las antenas en aquel entonces las antenas analógicas cuando se mandaron a las partes digitales especialmente los canales de baja potencia perdón los canales en la parte baja del espectro en el canal 2 a 6 eran canales que daban problemas la mayoría de las antenas se diseñaban para canales de 7 a 51 así que aquellas personas que estaban en esos canales bajos tuvieron muchos problemas de recepción también hubo el problema que en analógico la área de cobertura es más grande el digital se hace más pequeña hubieron problemas de potencias después de la transición muchas emisoras aproximadamente 50 emisoras pidieron que se les diera permiso para aumentar la potencia ese otro ese otro problema porque depende de lo que esté sucediendo en esa área si se le permite o no tener más potencia pero la parte importante es que eso hubiera sido algo que nos hubiera ayudado a nosotros mucho para las partes las personas que viven en el fringio una señal electromagnética tiene un área de cobertura y dentro del área cerca del área de cobertura en las partes cercanas es lo que le llaman el infringement son muchas personas analógicas recibían la señal pero no era una señal buena tenía mucha nieve o a veces no la recibían si llovía no salía bien pero al momento que fueron a digital esa parte de la señal totalmente desapareció next esto es lo que dije anteriormente que fue muy importante hablar con los gobiernos vecinos lo que hablé de la recepción en los canales 2 a 6 que en el caso de nosotros fue bastante mala y a la fecha no existen muchas estaciones en esos canales hay aproximadamente como 40 o 50 en la república que propagan en canales 2 a 6 porque no eran idóneos para la tecnología de nosotros ahora con el estándar de ustedes no sé si sea igual pero en el estándar de nosotros no eran los mejores canales otros tópicos que fue lo que me pidieron además de esto fueron los servicios de radio inscripciones disponibles en cada ciudad la FCC es la encargada de dar la frecuencia la otra parte que me preguntaron fue la parte de la ciudadanía que la busqué y dentro de los Estados Unidos tenemos que no más del 20% pueden ser personas del extranjero aunque depende de lo que esté sucediendo y hay otra ley que dice no más del 25% se es indirecta ok los mecanismos de asignación de licencias que llevamos ahora en los días de ahora son que todas son puestas a una subasta y el dinero que se ha perpetuado son dinero que patan al Estado en el caso de las cadenas de las estaciones de televisión muchas de ellas la mayoría precede el proceso de subasta así que en aquellos entonces se le daba por un concurso de belleza quiere decir que se pedían ciertos requisitos y aquella que cumplía en lo mejor esos requisitos era la que recibía la licencia hoy en día tienen que ir por un medio de subasta las estaciones no comerciales todavía siguen como un concurso de belleza que dependen de los atributos que se piden para esa licencia para darle la información a la ciudadanía a la cual le van a apretar el servicio pero no son subastadas ok las licencias de televisión en los Estados Unidos tienen un periodo de 8 años renovables yo nunca he escuchado posiblemente una o dos que he escuchado que la licencia la han perdido pero es porque han cometido un crimen bastante serio pero generalmente son renovables no hay 99.9% no hay problema ok el papel del Estado es que la FCC como dije anteriormente se encarga de la parte comercial ok se encarga de definir qué frecuencias se van a utilizar para cuáles servicios la NTIA se encarga de la parte gubernamental y militar hay mucha sincronización entre las dos entre las dos entidades next esto fue algo que me pidieron a mí cuando yo conversé con las personas en Costa Rica en los Estados Unidos no existen cadenas de televisiones así cuando ustedes escuchan CBS NBC Fox esas son organizaciones que que dan la programación pero no son dueñas de las estaciones ahora muchas estaciones son conglomerados de estaciones que son dueñas de varias estaciones y que se afilian a NBC CBS o esas entidades pero nosotros no tenemos el concepto de una cadera nacional de televisión ok eso no existe en este caso y y son reguladas por las estaciones si yo soy una una compañía que soy dueña de 50 estaciones yo soy regulada por cada estación ok las tarifas que se le pagan al Estado cada vez que alguien pide una licencia nueva tienen que pagar por el costo de nosotros hacer todo ese papeleo cuando cambian los parámetros o o cuando las renuevan ahora el gobierno nosotros tenemos un pollo que se le pasa al gobierno y dice el AFS le dice al gobierno federal al congreso para el año 2016 el pollo de nosotros es ¿en qué cantidad de dinero? todos los años se hacen los estudios para ver cómo ese ese budget va a ser pagado por las personas que utilizan el servicio así que para el año 2015 cuando se hicieron los análisis por medio del mercado si yo soy una estación de televisión que tengo una licencia en un mercado entre el mercado 1 a 10 yo estoy pagando por ese año 55 mil 225 25 mil 25 dólares ok y esas tablas se crean todos los años no solamente para televisión para AM FM wireless y todo eso y eso cubre el budget de ese año de la entidad así que estos costos cambian todos los años ok y aquí yo puse otra fuente de información donde aquellas personas que están interesadas saben cómo qué sucedió en los Estados Unidos lo pueden ver ok páginas web que pueden ver y la y la siguiente y next y la otra que puse aquí fue la parte reguladora del 46 por lo menos este que estamos aquí ok es la parte de televisión ok que regula la parte de televisión que es bastante grande así que yo puse por lo menos el el título 47 parte 73 radio broadcasting services la parte la subparte es es para broadcasting televisión ok la la subparte es para todo lo que hacen broadcasting y la parte J es para la clase A de nosotros yo no sé en el caso de Costa Rica como ustedes los tienen divididos pero si alguien quiere saber un poco más sobre las regulaciones siempre pueden ir a buscar esa información en ese lugar o simplemente con la embajada o con nosotros nos pueden hacer la pregunta y nosotros estamos más que felices de proveer la información si la tenemos ok podemos ir a preguntas y respuestas muchas gracias señor luis vamos a dar inicio en este momento al periodo de preguntas y respuestas las personas que tengan a bien pueden acercarse al micrófono por favor decir el nombre y la institución o la organización a la que pertenecen para que el señor luis pueda señor bebel pueda tener conocimiento adelante por favor muy clara parece alguna consulta bueno si cualquiera persona tiene preguntas en un futuro siempre pueden escribirnos a nosotros y nosotros estamos más que felices de ayudarlos en todo lo que podamos hacer el propósito de esto es que ustedes conozcan qué nos sucedió a nosotros y posiblemente evitar que eso les suceda a ustedes